Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que la Argentina. Dieron el dato de inflación de septiembre, 12,7%. Este país iba a la mierda. Hoy vamos a hablar de Melconian, o como algunos de ustedes lo han llamado, el cochinote. Para el que no sepa, Melconian fue presidente del Banco Nación en el gobierno de Macri, lo echaron a la mierda, y ahora es la principal figura económica de Bullrich y ocuparía el cargo de ministro de Economía en el muy hipotético caso de que Bullrich gane las elecciones. Lo que pasó es que Tomás Méndez, ex C5N, que me parece un pelotudo, por ejemplo, es el que se quejó de que Diana Mondino sepa hablar inglés, pero bueno, no viene el caso. La cosa es que publicó una serie de audios de Melconian cuando era presidente del Banco Nación, y en esos audios habla de cómo usar esa posición para hacerle ganar guita a él y sus amigos, y también de cómo acomodaba a mujeres en distintos cargos a cambio de favores sexuales. ¡Cochino degenerado! Hay mucho audio, dejo solo uno, si les interesa vayan a buscarlo a Twitter. No, esta semana, ¿no? No, no, esta semana, no, no, esta semana no, porque no, y aparte me todo, no, no. ¿Aparte ya? No, no, la semana que viene, me dijo algún día. Averiada, ¿eh? Nuevo. Sí, pero, ¿y cuánto te pensás? Van pasando, lo van pasando el tiempo. Pero vos tú parezco un tiburón, porque le siento el olor. Siempre, me parece que sí. ¿Qué? Lo parió, la puta que lo parió. ¿Qué ha pasado con esto? En Twitter todo el mundo habla del tema y pide explicaciones, y desde los medios de comunicación se están haciendo todos los boludos, como si por alguna razón no puedan hablar de esto. Creo que se sobreentiende lo que pasa. Recién después de un día, habló muy por encima Johnny Viale y diciendo que no es opinión de nadie del canal más que de él, y hoy llevó el tema al aje. Pero ningún medio más habló. Es más, desde que se subieron los audios a Twitter, es tendencia el hashtag Melkogate, y misteriosamente la cuenta que se encarga de explicar por qué las tendencias son tendencias no ha publicado nada. ¡Sospechosa la weá! En un programa de radio, a Majul le hincharon tanto las pelotas que dijo esto. Según él, estos audios son un opereta. Ahora, cuando salen acusaciones de que Milei coge con los perros, coge con la hermana que vende cantigaturas y todas esas boludeces, no tiene ningún problema en salir a decirlo por todos lados. Bullrich, cuando le preguntaron la primera vez, salió a decir que eran hechos con inteligencia artificial, cosa que no, es imposible hacer eso hoy en día. Y esa es la versión de los viejos meados. Después se quejan cuando les decimos viejos meados. Y le preguntaron de vuelta a Bullrich y la versión ahora cambió. Son audios sacados de contexto y manipulados. Mire, me parece que son audios totalmente armados, descontextualizados, juntados de no sé dónde, totalmente fuera él de la función pública. Así que me parece que está hecho por una persona que a mí me hizo un escrache planificado en la puerta de mi casa. En a dos voces, Melconian fue a presentar el equipo económico y los periodistas Bonelli y Alfano no le hicieron ni media pregunta del tema. Ahora les pregunto, ¿se imaginan si estos audios eran de Milei? Saquen ustedes sus conclusiones. Así que, si vas a votar una borracha que el ministro lleva el cochinote, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que eran cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Buscar, 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 alinear, 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 ¡tac!